¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ahhh! ¡Lo logré! Adelante, puede pasar. Traje el artefacto conmigo, pero me estoy desangrando. Dame vendas para tapar la hemorragia antes de que me muera. ¿Puedes darme el artefacto? Sí, pero estoy sangrando. Por favor, dame algo para curarme. Quiero verlo. Por favor, solo pido un par de vendas médicas para tapar la hemorragia. No vas a negociar conmigo hasta que me des el artefacto. ¡Pero! ¡Bien! ¡Toma tu mierda de artefacto! ¡Ahora dame con qué curarme! No me gustó cómo me pasaste el artefacto. No se supone que puedas sacar un arma aquí adentro. Te aviso que estoy muy embolado y no te voy a aguantar otra excusa. Muy bien, pero primero te tengo que decir qué tenés que hacer ahora. ¡No, es en serio, es en serio! Los comerciantes no podemos comerciar hasta que terminamos las misiones. Pues empezad de una vez. En las cercanías hay un Stalker que te puede ayudar en tu siguiente objetivo. Se llama Nimble. Nimble tiene la conducta de siempre meterse en problemas. Últimamente escuché que los bandidos lo van a saldar. Así que sería prudente que lo vayas a ayudar de inmediato. Pero no vayas demasiado rápido, ya que podrías alertar a los mutantes que hay cerca. Para eso te recomiendo que vayas una vez en una vez eso, te pones informe, una vez en esa torre y con eso conseguirás dónde tienes que ir después. ¿Entendiste? Si aún te interesa ahora sí te puedo vender vendas médicas. ¡No, no, no! 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 Muy bien, veamos para dónde tenemos que ir ahora... ...salvar a Nimble. ¿Fallida? Dimitri, la puta que te parió, me desodio, me desodio, me desodio, me desodio. Diga. Sidorovich, soy yo. Me mando una cagada. Dimitri? ¿Cómo es que una cagada? ¿Qué le pasó a Nimble? Nimble se murió. ¿Qué hago ahora? ¡Uy! ¡Pero sos pelotudo! Te dije que tenías que ir antes de que se muriera. Mirá que tenés que ser pelotudo. Ay, no me hinché las bolas, ya estaba muerto cuando llegué. Si te dije que tenías que apurarte, pero mirá qué cagada te mandaste ahora. ¡No me importa si yo me mandé esta cagada! ¡Decime dónde mierda tengo que ir ahora! Está bien, está bien, todavía se puede lograr. Ya que Nimble está muerto por tu culpa, tendrás que conseguir la información en otro lugar. En las cercanías hay una base militar. Ahí está la información que necesitas escondida en un maletín en algún lugar de la base. Fácil, esto te va a tomar tres horas más de trabajo, así que se va mejor que vayas de inmediato. Los militares no te lo van a dejar nada fácil, eso te lo aseguro. Así que vas a tener que matar todos y cada uno. ¡No! Muy bien, voy a salvar a Nimble. No hay mejor momento para ayudar a una persona que cuando esté necesita de tu ayuda. En este momento voy a ir a donde está Nimble y mataré a cualquiera que ose ponerle una bala encima. Este es el momento en donde separamos los niños de los hombres, los débiles de los fuertes, los pequeños de los grandes. Este es el momento en donde yo voy a resaltar entre los demás... ¿Qué carajo? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! Oye, ¿quién eres tú? ¡Escuchame! ¡Necesito la información ahora! ¡Hay un montón de gente que te quiere ver muerta! ¡Así que es muy inenecesario que me den la información ahora mismo antes de que haga un mal ativo! ¡Oye, jefe! ¡Ahí está Nimble! Y aparentemente Mega está hablando con un infeliz. ¿Quiere que los matemos? ¡Sí! ¡Mátenlo! ¡Oye, jefe! ¡Ahí está Nimble! ¡Listo! ¡Los maté! ¡Pero qué carajo! ¡Pero qué carajo! ¡Váyanse a la puta que los parió! ¡Me cago en todos ustedes, manga, hijos de puta! ¡Todos y cada uno de ustedes me paren en una reverenda mierda mal cagada de su madre! ¡Todos y cada uno de ustedes es la especial Hijo de Remín Puta de Sigurovich! ¡Juro que voy a cagar matando a todos los hijos de puta que van a vivir en este maldito lugar olvidado por Dios! ¡Voy a matar a todos los que viven en este asqueroso lugar! ¡Fuera! 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 Ya para este punto no me importa. ¡No hay forma de que logre terminar este! ¡Fuera! 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 Gracias.